El próximo video 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 Don José Uniforme Uniforme Y 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 Hay Y Y Y Y Y Y Y Y Y Tu, 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 ti Viviendo y coreando Estamos aquí Pregunta, pregúntale si quieres a ver Ahí a Don Benito y a todo el mundo Que para ti Cantaré siempre, orijano Que como no voy en esta guagua Que como no voy Y la cual no soy el troferito que me doy Que como no voy en esta guagua Que como no voy Y la cual no soy el troferito que me doy Sentado con mis motetes Apretado y cabizbajo Llego de trabajo a casa Loco por llegar temprano Poco a poco fue llenándose La guagua capacidad Unos locos por sentarse Y otros locos por bajar Que como no voy en esta guagua Que como no voy Y la cual no soy el troferito que me doy Que como no voy en esta guagua Que como no voy Y la cual no soy el troferito que me doy Una doña que subió Lo siento Lo siento Ave María, mire señora Acá va a ser el mango El mango de la guagua Lo alquenso Aquí hay caballero, señora Lo que no hay son asientos Aquí hay caballero, señora Lo que no hay son asientos Y yo pa' levantarme lo estoy pensando Pues yo peso más que un saco de cemento Aquí hay caballero, señora Lo que no hay son asientos Aquí hay caballero, señora Lo que no hay son asientos Por favor, por favor, por favor Por favor, mire señora Por favor, no diga nada Por ver tantos hombres sentados Y tantas damitas paradas Que caballero, señora Lo que no hay son asientos Que caballero, señora Lo que no hay son asientos Inca por ahí Bueno, señora, mire La próxima vez que usted se suba una guagua Usted vea que está así, mire Usted se ve un casillo portátil Ah, de María A que caballero, señora Lo que no hay son asientos A que caballero, señora Lo que no hay son asientos Poco a poco, poco a poco Poco a poco Fue llenándose La guagua a capacitar Unos locos por sentarse Y otros locos por pagar A que caballero, señora Lo que no hay son asientos A que caballero, señora Lo que no hay son asientos Dos centavos, mis motetes Apretado Apretado y cabismado Llego del trabajo a casa Lo quito por llegar temprano A que caballero, señora Lo que no hay son asientos A que caballero, señora Lo que no hay son asientos Óyame señora, no se apure Óyame señora, no se apure Óyame señora, no se apure Y mira que el barrigón Que si en esta parada no se baja Que entonces si me levanto yo A que caballero, señora Lo que no hay son asientos A que caballero, señora Lo que no hay son asientos Libertad para el que sufre Óyeme bien preso, humilde Con el mismo sabor En el ochenta y uno Con el sabor borrilla Que linda está la mañana Óyeme bien que se asoma Y que el sol y una paloma Anuncia que hay libertad Libertad para un amigo Que cumplirá su condena Cuando doble a regresar Que alegre voy a cantar Amigo, tu buen deseo Mi anima tanto en mi pena Por tus palabras yo creo Que sufres por mi condena El día se va acercando El tiempo seré testigo De que te estaré invitando Para que grites conmigo ¡Ah! ¡Me María! ¡Omiga! ¡Cómo vas a afrontarte! ¡Quimón! ¡Dime! Que viva la libertad La libertad de un amigo A todos voy a invitar Amigo, amigo, amigo Y amigo, amigo, amigo Y amigo, tu buen deseo Me anima tanto en mi pena Por tus palabras yo creo Que sufres por mi condena Que viva la libertad La libertad de un amigo A todos voy a invitar Para que canten conmigo El día y el día Y el día y el día Y el día se va acercando El tiempo será testigo De que te estaré invitando Para que grites conmigo Oye, vecino Que viva la libertad La libertad de un amigo A todos voy a invitar Para que canten conmigo Cristo, vicino, lo que tengo Este ánimo es de aquí ¡Ah! ¡Me María! Me siento bonito ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que viva, que viva, que viva la libertad, la libertad de un amigo A todos voy a invitar para que canten conmigo Y a todos voy a invitar para que canten conmigo Oiga vecino A todos voy a invitar para que canten conmigo Para que canten conmigo, para que canten conmigo Oiga camino A todos voy a invitar para que canten conmigo Y si canta detrás de una reja será por siempre Mamacita mi destino A ver María, por su reino, por su reino, por mi semilla, Vicky Varia, sí, Vicky Villa Que viva, que viva, que viva, que viva la libertad de un amigo Para que cantes a gritos, para que canten conmigo Y sufrirle el cuerpo y alma será mi destino, para que canten conmigo El tiempo se va a aceptar en que yo siga cantando contigo Para que canten conmigo Pero que viva, que viva, que viva la libertad Para que canten conmigo Óyeme Oiga Pero te digo El sabor Por y cual libertad en el corazón Que me la da quien Cristo Bicina Y eso que se me está cayendo el perro Que va Y acuérdate Mirando siempre para el cielo Para que te caiga una bendición Bonita, bonita Me llaman el hombre duro Que está acá en Guayacán Me llaman el hombre duro Que está acá en Guayacán Pongo verde a los maduros Castigo a los que dan Vuelvo al presente futuro Yo puedo con Superman Me llaman el hombre duro Y a mí también Está acá en Guayacán Me llaman el hombre duro Y yo, 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 yo Yo por nada siento apuro Tiempo viene, tiempo es más Yo puedo ver el oscuro Con vista de Gabilán Me llaman el hombre duro Me llaman el hombre duro Que está acá en Guayacán Me llaman el hombre duro Que está acá en Guayacán Yo soy fuerte cual un muro Y el empuje de un quitán Por mi madre del oscuro Por mi madre del oscuro Que me hace Gilinguilán A mí me hace Gilinguilán A mí me hace Gilinguilán Como campanita de cristal Sonando, sonando Sonando Me llaman el hombre duro Está acá en Guayacán Y yo puedo ver el oscuro Oye, Melulo Yo tengo vista de Gabilán Me llaman el hombre duro Está acá en Guayacán Y pongo del diálogo maduro Puedo ver a los que dan Yo pongo duro a ella Soy bravo, bravo de verdad Me llaman el hombre duro Está acá en Guayacán Yo soy fuerte Hay cual un muro Oye, Melulo Tú me haces Gilinguilín Me llaman el hombre duro Está acá en Guayacán Y qué les pasa a esos muchachos De la limpieza Que no empiezan Por el pasillo Les comitan pasar Me llaman el hombre duro Está acá en Guayacán Me llaman el hombre duro Está acá en Guayacán Y yo primero me dije Romatacán Pirata de esta maleara Soy Está acá en Guayacán Guayacán Me llaman el hombre duro Está acá en Guayacán Uno tienen Y otros van Por el diálogo maduro Yo puedo más Que Superman Me llaman el hombre duro Está acá en Guayacán Dile a Catalina Dile a Catalina Que te compre un guayo Dile a Catalina Que te compre un guayo Dile a Catalina Que te compre un guayo Que la chuca yo De la tiempo Te llaman el hombre duro Está acá en Guayacán Te lo dije Que me estaba llamando ¡Verdad si他 cambia un guayo! ¡Suscríbete al canal! 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 Rupero, 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 no voy a dejar de verlo, ven, 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 para que goce el Rupero, hoy en esta tarifa se encendió el concheo con Mónico Rubén y Luisito Espidor, ven, 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 para que goce el Rupero, pero caramba no, no me podía aprender esta fiesta de solero, ven, 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 para que goce el Rupero, yo me siento, yo me siento bien contento, cantando con todos estos soneros, ven, 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 para que goce el Rupero, otra vez cantándole a toda la gente, una vez canté en el casacero, ven, 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 para que goce el Rupero, mira, y no me pierde tras esa abuela, comento grande sonero, ven, 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 para que goce el Rupero, esta noche está sabrosa, esta tarde de concierto, ahí tenemos a Roberto, ven, 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 para que goce el Rupero, oye, yo vengo del pueblo de Mayagüez, de San Diego, Colón y franquero, y que son los primeros, ven, 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 para que goce el Rupero, por la población, ven el compañero, yo tiro y tiro primero, ven, 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 para que goce el Rupero, es con amor y con cariño para ti, oiga, te llevo y te quiero, caramba, te quiero, ven, 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 para que goce el Rupero, tenemos que llevar un saludo a Frankie Hernández, que está escuchando en el cielo, ven, 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 para que goce el Rupero, y que está escuchando en el cielo, Donnie Donzo, Donnie Donzo, Donnie Donzo, Donnie Donzo, Donzo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Yo igual que tú, tú igual que yo, yo igual que tú, uniforme azul, verde la esperanza de partir un día para no volver. El tiempo que pase con su viejo ritmo, va el hombre cambiando y ya no es el mismo, va el hombre cambiando y ya no es el mismo. Auditorio azul, que te enseña tanto, de risas y de llanto, de alegría y de cruz, pero así en la vida se pasa por todo y codo con codo se da simpatía. Foga como el cielo, de color añil, pero estamos vivos y estamos aquí, pero estamos vivos y estamos aquí. Auditorio azul, bajo el cielo añil, vivido y goleando, estamos aquí. Auditorio azul, de nuevos hermanos, démonos las manos a amigos cercanos, tú igual que yo, yo igual que tú. Auditorio azul, bajo el cielo añil, vivido y goleando, estamos aquí. Y el tiempo que pase con su viejo ritmo, va el hombre cambiando y ya no es el mismo, oye menalciso. Auditorio azul, bajo el cielo añil, vivido y goleando, estamos aquí. Y no será ni en grillo, ni en cadena, en lo que tú penarás, sino que será en una triste soledad, que parece que en el mundo eres el rico que estás ahí. Auditorio azul, bajo el cielo añil, vivido y goleando, estamos aquí. Uniforme azul, verde la esperanza, de partir un día, para no volver, oye mi esperanza. Auditorio azul, bajo el cielo añil, vivido y goleando, estamos aquí. Auditorio azul, bajo el cielo añil, vivido y goleando, estamos aquí. Y boga a boga como el cielo azul, la angel de partir un día para no volver y salir de aquí Uniforme azul, verde la esperanza de partir un día María para no volver Y démonos las manos del hermano Sebastián Yo, tú igual que yo, yo igual que tú, 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 tú Viviendo y coleando, estamos aquí Pregunta, pregúntale si quieres, mamá Ahí, a los penitas y a todo el mundo Que para ti Cantaré siempre, boliviano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!